Bueno, antes de comenzar queremos recordarles que se suscriban al canal porque nunca lo hacemos y nunca se nos suscribe nadie Y aparte tenemos un mensaje importante para ustedes chicos A partir del día de mañana van a poder ver un calendario con los 12 meses de mi hermano desnudo Aprovechando el embarazo mi hermana se abrió un OnlyFans para los degenerados a los que les gustan las chicas embarazadas Bueno, no degenerados, solo los que tienen ese gusto Sí creo que es algo de canela, o no sé, habría que estudiarlo Ahora sí sigamos Hola mundo ¿Cómo estás? Good Qué bueno ¿Y vos? Yo bien Creo que nunca te pregunto Así son las mujeres, les vale madres Bueno, yo te pregunté Bien Sigamos Quería saludarlos, gracias por estar aquí viendo a los mejores hermanos de YouTube Hoy vamos a estar viendo más frases para callar bocas porque eso les encanta A todos nos encanta, todos queremos aprender cómo callar bocas Sí, porque todos hemos tenido una situación en la que alguien nos insulta y queremos responderle de una forma cool Pero solo nos quedamos Eso me pasó A mí me pasó hace poco Aquí en nuestra ciudad todo es muy... Ah, los trámites del gobierno son una basura Los recibos de luz y todo, se tienen que ir a pagar en persona Ajá Y hay unas colas interminables O sea, me iba a... A colar Ajá Ok, estoy embarazada Sí Ajá O sea, yo me puse así como al principio, así como atiéndome Pero amablemente, ¿verdad? Miren Güey, estoy embarazada ¿Qué no ven esto? Güey, me preñaron, güey Y ahí llevaba yo a ir desde las 8 de la mañana Ajá Entonces todos así como calmados Toda la vieja ahí de los trámites ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo... No, estoy embarazada Y ahí le caí en la boca Te quedaste callada Pues quería contestarle más, quería ser más pro y todo Pero no soy así, entonces nada Te humillaron Me humillaron Ajá Pero me sacaron mi trámite Ajá La buena noticia Ajá La buena A ver, frases para callar bocas educadamente Si te dicen vete a la mierda Solo diga Estoy frente a ella Vete a la mierda Estoy frente a ella Ajá 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 ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí Aunque ya de por sí te dijeron vete a la mierda Y eso ya me eres un puñetazo Sí Ya la educación ya no entra en juego Si te dicen idiota, solo diga ¿Qué? ¿Idiota? Solo diga ¿Cómo? Es como tu papá te dice así también uno ¿Papá? No sirvo yo para callar bocas Hasta que al fin sabes pronunciar tu nombre Pero hoy sí vienen bien fuertes las frases para callar bocas Hoy sí no dan tanta vergüenza, la verdad Porque nos han salido unas frases que... Sí, como la de la vez pasada, creo que era la misma, ¿no? ¿Te dicen idiota? Tú responde Al menos yo tengo carro Al menos yo tengo papá Bueno, eso sí Las frases chivas generalmente no vienen con alguien bailando atrás A ver, vamos a ver si es cierto Si te dicen ven, dímelo en la cara, solo di en cuál de las dos ¿Cuál de las dos? Esa no Ya viste Horrible Claro, eso está horrible Si te dicen enana, solo di no sabía que las jirafas hablaban Bueno, podría responderte así, así como no sabía que las jirafas hablaban Y te dijeran Tengo altura promedio ¿Tú eres la nana? Voy a buscar TikTok ¡Tiktok! 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 ¡Dime otra frase en TikTok! Si te dicen, ¿qué te importa? Come torta ¿Qué sabe? Tú responde Lo poco que le importas a tus padres No sé, está mejor, come torta ¿Qué te importa? No, si a mí no me importa Solo estaba preguntando por amabilidad, estúpido Yo siento que eso callaría bocas Porque regularmente una pregunta ¿Cómo estás? ¿Así por amabilidad? Por ejemplo, ¿cuáles son los 10 tígitos de atrás de tu tarjeta de crédito? Y el otro, ¿qué te importa? Y yo no Solo preguntaba por amabilidad Si te dice tu novio Terminamos Tú solo di Pan es pan Vino es vino Tú te fuiste Y otra vino Y otra vino Si tu novia dice Terminamos Tú dile ¿Y quién me va a pagar las invitaciones? ¿Eh? ¡Regresame todo! Está mejor que responder Pan es pan Vino es vino Tú te fuiste Y otra vino Acá andas diciendo ¡Devuélveme mis cosas! Si te dice Ya no te quiero Solo di Pan es pan Coco es coco Si tú no me quieres Pues yo tampoco Pues de cierta forma Si el mundo fuera así Habría menos violencia Pan es pan Vino es vino ¿Qué le pasa a la gente? Está obsesionada con esta basura ¿En serio lo dicen? Eso es lo que necesito saber Bueno, estas chicas al parecer actúan Frases para callar bocas Ya existen las personas que lo actúan Para que uno mire cómo se ve Uno de los ridículos contestando así Amiga, ¿cómo me veo? La verdad es que tú pareces una gallina Manteco basa Mire, pata de gallina Pata de pavo Tu opinión por aquí No se ha solicitado A mi juez de élite Nadie La reacción de una niña de 10 años Qué horror No hagan esto, por favor Y esta pendejada Tiene un millón de likes Frases para caer bocas Las mujeres a veces somos más cómodas Que dignas No le parece peligroso generalizar No te hagas la feminista, muchachita Te faltan muchos hombres Y mucha vida Para encontrar tu verdadera naturaleza No te hagas la feminista, chiquilla Te faltan muchos hombres Y mucho que vivir No te hagas la feminista, mi vida Te faltan muchos platos por lavar Y mucha comida ¿Qué preparar? Insulto para callar la boca Vete a la mierda Yo de por sí la palabra Vete a la mierda La siento demasiado fuerte Como para que uno ande con pendejadas Pues sí Eso ya es para que uno así En el cuello ¿Cómo estás? ¿La llave? Ajá ¿Cabrón? Así Así Eso ya es Y apriete Hasta que la persona se quede sin respiración Hasta ya callarle la boca Ya no puede abrir la mano No te pregunté Yo hablo para que me escuches No para que opines A ver, insultame Y yo voy a responder cool a todo Vete a la mierda Cállate Eres horrible Ay, mamita Estás mal Cuatro ojos Solo son dos Flaco Flaco Bueno, al menos Vamos a ver Dale de mi lado Vamos a ver Quítate de aquí porque estorbas A mí nadie me mueve Aquí me puse y aquí me quedo Pues Te mando a la chingada Te callé la boca, perra Otra Si no vas a ayudar Mejor vete a la chingada Estoy embarazada Pues nadie te pidió que te embarazaras Pero es mi derecho Es mi deber Como mujer Mi deber ¿Quién te preguntó? El ignorante Dice ¿Quién te preguntó? Nadie Solo estoy informando ¡Nadie! ¡Solo quiero hablar! Así Eso genera otra cosa Si te dicen fea Solo di Lo mismo dijo tu mamá Cuando te vio nacer Si te dicen fea Tú di Pero al menos soy educada Porque tú también estás horrible Pero no te lo digo Ah, yo te lo dije Sorry Y le hago así a mi Miren, yo siento Que la mejor respuesta Ante cualquier frase Es la que dice Dallas siempre ¡Sicópata! La mejor respuesta A cualquier insulto Es decir como Dallas ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Para que se sienta mal Que se sienta patética Por haber dicho Algo tan estúpido ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo! ¡Qué asco que da este puto cerdo! Y para que se sienta más envergüenza Volteas a verse a todos Mira, vamos a hacer una demostración ¡Tonta! ¿Qué hace aquí? Se me tiró a la cola Me está hablando a mí ¡Qué respetuoso! ¿Escucharon lo que me dijo este cerdo? ¡Estoy embarazada! En este mundo no debería existir gente como ¡Qué vergüenza! Su mamá debe estar muy avergonzada de usted ¡Adiós! ¡Hable solo! ¡Hable solo! En la que soporte ¿Sabes qué vas a soportar? Este monster cook In your pussy De nada te vas a volver bilingüe De el enojo De el enojo Se volvió bilingüe Así enojado ¿Sabes qué vas a tener que soportar? Este monster cook In your pussy Así De verdad creo que ya nos miramos como señores Tratando de darle consejos a nuestros hijos Que están siendo buleados Bueno Espero les haya gustado este video Si no Pues déjenme pensar algo para responderles Bueno yo les dije lo de Dalas Yo siento que sí ¡Qué asco que da este cerdo! ¡Imbécil! Si no te gustó Te voy a callar la boca Con hechos en un futuro Cuando yo esté triunfando Aquí la dejamos Hasta la próxima ¡Suscríbanse! Por favor ¡Suscríbanse! 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 ¡Gracias!